¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez así es chicos, nos encontramos en Jurassic World The Game y pues nada, pues la verdad, pues solamente como ustedes ya lo vieron en el título y en la miniatura pues vamos a usar sus combinaciones, aunque solamente en esta ocasión solamente voy a utilizar dos porque pues bueno, son las que me dejaron, así que bueno, pero he estado pensando y dije ¿Por qué no aprovechamos pues el evento que ahorita está? Uno de que obtenemos dinero de todas formas ya faltan 9 horas para que acabe, entonces bueno, vamos a utilizar sus combinaciones y de ahí aprovechamos pues para obtener un poco de billetito, ¿no? Este video lo estoy grabando día miércoles y pues lo estarán viendo día jueves en la mañanita así que bueno, la primera combinación es de Kevin Benítez, dice mi combinación es el Apatosaurus el Megarhinosaurus, que es el Pachigalosaurus y el Indoraptor, así que pues nada compañero pues una buena combinación, la verdad, así que pues recuerden como en todos los videos de Jurassic World The Game, acá abajo en los comentarios me pueden dejar la combinación de criaturas que ustedes quieran y pues yo en el próximo video estaré pues utilizándola que por cierto, pónganme combinaciones acuáticas porque el día viernes va a salir un nuevo boss el Megalodont, así que bueno, para estar aprovechando sus combinaciones contra ese boss que es el Megalodont, así que bueno. De enfrentamiento tenemos a dos Pachigalosaurus, la verdad pues bueno, dinosaurios muy fuertes que la verdad creo que el Apatosaurus lo vamos a usar más de tanque, así que bueno aquí nuestro compañero pues no nos especificó con qué dinosaurio ganamos y vamos a ganar entonces pues bueno, si se puede pues voy a tratar de ganar con el Pachigalosaurus si no pues ya a lo más difícil tendré que ganar con el Indoraptor, pero bueno de primera solamente me está atacando uno por uno, así que bueno el Apatosaurio pues bueno le va a lanzar un poquito de daño, que no es mucho, pero bueno así me ayuda para que pues el Pachigalosaurus no le cueste tanto trabajo, aunque ya me lo mató, se está defendiendo uno por uno, ojo cuidado. Muy bien, no sé, supongamos, voy a hacer el 4x4 chicos porque la verdad no sé si se haya bueno, se defendió dos veces y pues bueno ya lo dejamos a 11.000, así que bueno recordemos que el Pachigalosaurus tiene mucha vida, entonces pues bueno es un dinosaurio, bueno un híbrido que pues si nos va a costar un poquito de trabajo vencerlo porque pues el Pachigalosaurus lo que tiene pues si, tiene mucha vida pero tiene muy poco ataque tiene dos mil y tantos de ataque, entonces si es buen ataque pero no es tan fuerte así que bueno, creo que lo que destaca más es de este híbrido es la vida tiene seis ataques, supongo que así es, me va a atacar con los seis, me va a eliminar pero nosotros tenemos al Indoraptor que la verdad es hermoso, es hermoso me gusta el nivel 40, aunque casi no cambia mucho sinceramente pero bueno aquí podemos ver su ataque especial que me encanta, me encanta vean, está estupendo, así que bueno la siguiente pues bueno pasando a la siguiente combinación es de Joel Acosta, o si Joel Acosta dice el Indoraptor, bueno no dice su combinación pero bueno, es el Indoraptor, el Monostegotops y el Espinotasuchus así que pues compañero pues muchas gracias por poner tu combinación y ahorita la estaremos poniendo nos pide al Indoraptor, al Monostegotops, que la verdad no sé cuál sea el Monostegotops ay, 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 ya sé cuáles, ya sé, aquí está Monostegotops y el Espinotasuchus 2, super híbridos, ojo cuidado y pues nada creo, estas son, pues bueno, no es que crea son las últimas combinaciones que vamos a usar en el video de hoy obviamente pues para ganar el evento ahorita que está pues tendré que usar yo una combinación que yo ahorita la voy a hacer de parte mía así que pues nada, recuerden chicos que pues acá abajo en los comentarios me pueden poner sus combinaciones ahorita de preferencia ponganme combinaciones acuáticas porque el día viernes está la, bueno, va a salir el boss del Megalodont entonces pues bueno, la verdad, pues si ustedes juegan este juego que la verdad está muy bueno, pues hay que aprovechar chicos aprovechemos porque yo no tengo, creo que yo no tengo la estatua del Megalodont entonces pues me gustaría obtenerla, ¿no? pero pues esa estatua solamente se puede obtener si toda la comunidad apoya si todos apoyamos y nos enfrentamos a él que yo lo voy a estar haciendo si me pongan si me dejan acá abajo sus combinaciones con sus combinaciones me ataca con 6, me va a quitar al Indoraptor así es, pero no se preocupen porque llega el Monostegotops lo que estoy viendo es que no sé si el Monostegotops va a tener el suficiente daño que creo que no va a tener el suficiente daño pero bueno, no importa si vemos el ataque del Monostegotops vean, es que es genial, es genial no lo matamos, lo dejamos ya nada o sea, bueno, no, cual a nada 6 mil todavía, tiene 4 ataques ok, me ataca con 2 este Pachigalosaurus es más de pensar, ¿eh? tiene 2 ataques voy a atacar con los 4 pensando y creo que lo matamos, ¿sí, no? no puede ser ¿en serio vamos a perder esta partida? no me lo creo bueno, fue porque me la jugué, chicos me la jugué mucho bueno, estamos viendo que aquí los Pachigalosaurus le piensan más, ¿eh? le piensan mucho más pero bueno, no te preocupes eh, compañero Joel Acosta creo que así te llamabas eh, ahorita vamos a volver a usar tu combinación ustedes ya saben, chicos que yo no me voy hasta que gane con sus combinaciones en este caso, pues bueno el Monostegotops sí estaba en bastante desventaja pero no se preocupen ahorita ya sé lo que voy a hacer así que no se preocupen eh, de primeras obviamente al Indoraptor lo voy a seguir usando como tanque así que bueno hay que tener aquí ya hay que concentrarnos un poquito porque estoy viendo que eh, bueno los Pachigalosaurus ya cuentan más o sea, ya cuentan más cuántos ataques necesitan no atacan por atacar entonces sí hay que estar más al pendiente de eso vamos a utilizar cuatro y atacamos con dos se habrá defendido así es no le voy a hacer nada de daño él va a tener creo que cuatro así es y me atacará con los cuatro no lo sé no, no me ataca con los cuatro supongo que ahorita se va a defender con dos así es le quitamos los diez mil y ya solamente tiene cuatro mil muy bien, muy bien tiene ahorita seis supongo que como ahorita es de contativo me va a atacar con tres ah no, me ataca con los seis perfecto ya no tiene nada entonces pues bueno ya con el Monoestego pues ya no tiene tanta vida entonces ya solamente tendremos que contar eh, cuatro mil aquí está listo ah pues miren cuatro y cuatro perfecto y ya con el Espinotasuchus pues ya tendríamos la partida más que ganada así que bueno ahorita pues les digo voy a utilizar una combinación pues mía entonces pues bueno, no así que bueno tiene cuatro ataques me ataca con todos esto creo que después de lo que pasa de que o sea cuando ve el juego que ya o sea ya perdiste como que te pone más fácil las cosas no, porque o sea si se dan cuenta en anterior batalla los Pachigalosaurus no hacían esto o sea ellos contaban y ahorita pues si se dan cuenta casi, o sea no estaban contando casi nada pero bueno la verdad bueno otra partidita facilita al principio si se nos complicó porque pues la verdad nos confiamos nos confiamos mucho yo la verdad pensé que nos iba a defender con dos pero bueno eh, bueno la siguiente combinación ya va a ser mía y ojo que aquí ya nos ponen ayudones aquí nos ponen a dos yudones y a un Pachigalosaurus voy a poner al Gorgosukus para pues más o menos bajarle y después voy a poner al yudón y al Indoraptor el Gorgosukus lo voy a usar más de tanque lo voy a usar más de tanque solamente para que pues resiste un poco de daño como ven si le baja un montón ahora solamente nos va a atacar de 1775 es muy poco porque el Gorgosukus wow nos ataca así de de primeras eh yo no le voy a atacar yo no le voy a atacar yo voy a seguir guardando porque el yudón tiene 11000 de vida o sea si tiene mucha vida tiene wow me vuelve a atacar con dos ok aquí podría contar eh ojo que aquí podría contar de hecho es lo que voy a hacer eh ok con 14000 pues ya no lo estaríamos quitando y pues bueno voy a guardar los tres nos quitamos al primer yudón sale el segundo que ya es de nivel 40 nivel máximo así que bueno solamente necesita un ataque para vencerme aunque no sé wow wow bueno es que les digo no sabía porque pensé ahorita como el yudón que nos tocó nos estaba ataque y ataque y ataque entonces pues bueno lo bueno es que ya le bajamos la vida a 6000 si no me equivoco 6000 y algo lo cual está perfecto porque así lo dejamos a merced con mi otro yudón entonces está muy muy bien ah no lo dejamos a 8000 a 8000 a 8000 yo estaba ahí viendo un 6 eh así que bueno creo que con dos ataques es más que suficiente voy a defenderme con dos y voy a guardar cuatro creo que con dos es más que suficiente perfecto y ya solamente nos faltaría el pachegalosaurus que es de nivel 35 no está al máximo entonces no tiene los 18000 de vida tiene 16000 nada más que bueno tampoco es que tenga muy poco eh pero bueno pues nada chicos pues hasta aquí voy a dejar este video la verdad no sé cuánto haya durado este video no sé si dure mucho si dure poco pero bueno pues recuerden chicos que acá abajo me pueden dejar sus combinaciones eh preferiblemente pues eh acuáticas porque se va a venir el boss del megalodón entonces bueno ahí podríamos aprovechar y utilizar sus combinaciones así que nada chicos dejen esos likes compartan sus inscríbanse y pues nada nos estaremos viendo en un próximo video aquí recogiendo nuestro dinerito hasta luego hasta luego Música Gracias por ver el video.